¡Feliz martes! Les saluda a Cedámanos y esto es lo más importante de las últimas horas. El Tribunal Supremo Electoral realizó este martes una prueba de la tinta indeleble que se utilizará en las elecciones del 3 de febrero de 2019. Juan Agustín Cuadra, catedrático de química y farmacia de la Universidad de El Salvador, fue el especialista que realizó la prueba y explicó la importancia de que el químico no se exponga al sol ni a la humedad. Por su parte, el magistrado Miguel Ángel Cardoza aseguró que el Tribunal Supremo Electoral comparará la cantidad necesaria de tinta para todas las juntas receptoras de votos que se instalen en el país. Cardoza también destacó que el 8 de diciembre iniciarán las capacitaciones para los integrantes de las juntas receptoras de votos. La Policía Nacional Civil espera una orden judicial para allanar la vivienda de un pandillero que logró escapar la noche de lunes en Sonzonate. De acuerdo con las primeras investigaciones, la policía se disponía a efectuar la captura de uno de los pandilleros de la comunidad de Raplin, del barrio La Playa, pero el investigado logró escapar. Las autoridades custodian la vivienda del pandillero donde han observado bolsas que al parecer contienen marihuana. Además, aseguran que pueden haber otros ilícitos dentro de la casa. Naciones Unidas considera que es probable que El Salvador sea el único país del mundo en condenar judicialmente el suicidio feminicida y las autoridades locales aseguran que así es. Un claro ejemplo de esta tipificación es el caso de la agente policial Irma Gracia de Leonor, quien se suicidó en su casa el 19 de diciembre de 2017. Su esposo, Héctor Leonor García, con el que llevaba casada 19 años, fue acusado por la Fiscalía de suicidio feminicida. La acusación en su contra estuvo basada en la Ley Integral de Protección a la Mujer vigente desde el 2012. De ser encontrado culpable, Héctor Leonor podría enfrentar una sanción de 5 a 7 años de prisión. Y en Noticias Internacionales, un juez federal prohibió al gobierno de Donald Trump que niegue el asilo de los migrantes que crucen la frontera sur de Estados Unidos de forma ilegal. Vamos con Jorge Agobián, de La Voz de América, quien nos ampliará el tema del arte. Día y noche continúan trabajando las autoridades acá en San Diego, California, en el punto fronterizo o el paso fronterizo de San Isidro, que une a Tijuana, que es lo que vemos al fondo con la ciudad de San Diego, acá en California, donde nos encontramos. Las autoridades continúan colocando barricadas y alambres de púa para hacer cara a la posible llegada de esta caravana de migrantes centroamericanos, que se encuentra, al menos la mayoría de ellos, 3.000, en la ciudad fronteriza de Tijuana. Las autoridades también siguen de cerca la posible llegada de estos inmigrantes, sobre todo un día después de que un juez federal de acá de California vetara parte de la regulación del presidente Donald Trump sobre el sistema de asilos en Estados Unidos. Recordemos, el propio presidente Donald Trump había dicho que quienes cruzan de manera ilegal hacia la frontera en Estados Unidos no son aptos para solicitar asilo. Pero también ocurren momentos en el que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristen Nielsen, llegará para dar detalles sobre el plan del Departamento de Defensa estadounidense con la patrulla fronteriza para hacer cara a esta situación. Más de 3.000 se encuentran en Tijuana, pero las autoridades mexicanas han alertado que podría llegar a 10.000 el número de migrantes centroamericanos que se encuentran en México con una ruta hacia este país, hacia Estados Unidos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no olviden continuar informándose en las diferentes plataformas de Grupo LPG. Que tengan una excelente noche.